El Cerro Catedral, que es un patrimonio de los barilochenses, está funcionando a pleno con más de 20.000 visitantes, con una cantidad de actividades importantes y con muy buena y mucha nieve. Esto es importante porque, por supuesto, para el turismo, todo lo que tiene que ver con la previsión de la visita a Bariloche y del esquí y las diversas modalidades, bueno, esto es necesario de que haya una cantidad de nieve suficiente. Pero además, por supuesto, nosotros en el Ente tenemos una especie de idea fuerza, que es que controlamos todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, somos responsables de fijar la tarifa, pero todo lo que tiene que ver con la nieve, eso es potestad o patrimonio de Dios, no es un tema nuestro. Así que no nos metemos en los temas de Dios y Él no se mete en los temas nuestros. Así que, pero sí evaluamos de que, por suerte, y gracias a Dios, tenemos suficiente nieve y que está previsto también por los servicios meteorológicos la llegada de nieve. También, como buen dato, recientemente hemos suscripto un convenio desde el EAMSEC, desde el Ente de Contralor del Cerro Catedral, con la gente del Servicio Meteorológico Nacional, y esto implica que a partir de ahora, con un trabajo de bastante tiempo, pero intenso, vamos a poder disponer en el Cerro Catedral de una carta de vientos, que es una forma de conocer al detalle cómo se desarrolla ahí la actividad climatológica específica del viento, y también otro tipo de previsiones más específicas. Así que estamos avanzando desde la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en un régimen de especialidad para que el Cerro Catedral siga siendo el centro de esquí más importante de Sudamérica. Bueno, se ha recibido mucho público en estos primeros días de la temporada. Sí, más de 20.000 personas nos visitan, entre peatones, esquiadores, y también, por supuesto, barilochenses. Recordemos que tenemos allí la base del Cerro Catedral, la Plaza Catalina Reinal, que es una plaza pública, es una plaza de todos y gratuita, y bueno, nos visitan, disfrutan, y próximamente se inaugurará también, estamos esperando una serie de trabajos con relación a la nieve y otros temas específicos, pero vamos a tener la pista pública, municipal y gratuita, y bueno, para nosotros es un orgullo. Bueno, hace algunos días atrás, con las primeras nevadas, hubo inconvenientes, o al menos eso fue lo que se informó con respecto al acceso al Cerro Catedral, luego la empresa concesionaria dijo que en realidad estaba transitable, o que en todo momento estuvo transitable. Sí, nobleza obliga, es importante reconocer que el trabajo que tiene que ver con el despeje de la ruta, que por contrato de concesión lo realiza la empresa, justamente, CAPSA, lo está realizando correctamente, y que no era cierto lo que se había manifestado, estaba, en todo momento estuvo abierto, o se contó con la apertura, hubo trabajos, por supuesto, para el despeje y los contratamos, pero en todo momento la accesibilidad al Catedral estuvo asegurada. Hay un tema importante que tiene que saberse, y es que el Cerro Catedral, muchas veces por cuestiones que tienen que ver con la seguridad, el viento y otras situaciones, tiene que cerrar los medios, porque esto tiene que ver con un principio básico de no poner en riesgo a ninguna persona, cuando no hay, no están dadas las condiciones para que los medios de elevación funcionen, se procede al cierre. Pero el Cerro Catedral, en la base, sigue teniendo diversas actividades, algunos aprenden, otros realizan actividades allí abajo, otros consumen en los negocios, pero es importante que se entienda de que, y esto es una confusión constante, a veces dicen, están cerrados los medios, pero no está cerrado Catedral, sino que el Catedral sigue teniendo actividad. Son cuestiones muy específicas, pero nosotros las controlamos y podemos decir de que el Catedral está trabajando a pleno.